Hay alguien en apuros Rápido como el viento y sin tomar aliento Va, corre, que te corre, sin descansar, recorre El bosque entero hasta llegar Casi no toca el suelo, siempre llega en un vuelo Y nada le podrá parar al toro, suite el toro Es un fiel compañero, sus papas son de acero Y en él se puede confiar Al tiempo desafía, sin él jamás podría La vida a todos ayudar Rápido como el viento y sin tomar aliento Va, corre, que te corre, sin descansar, recorre El bosque entero hasta llegar Casi no toca el suelo, siempre llega en un vuelo Y nada le podrá parar al toro, suite el toro Va, corre, que te corre, sin descansar, recorre El bosque entero hasta llegar Casi no toca el suelo, siempre llega en un vuelo Casi no toca el suelo, siempre llega en un vuelo Y nada le podrá parar al toro, suite el toro Casi no toca el suelo, siempre llega en un vuelo Casi no toca el suelo, siempre llega en un vuelo